¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Día en 30, Día Jueves. Hoy lo adelantábamos, en el transcurso de la semana vamos a tener un jueves bastante fresco y así lo estamos teniendo en esta noche en la ciudad de Rosario, así que rapidito salimos a la calle y lo hacemos como siempre con el siguiente auspicio. ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Bueno, 13 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Rosario, frío, 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 apareció el otoño así de repente. Arroba el día en 30 en todas las versiones de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Recordá que mañana va a estar también de la misma manera el día, bastante nublado, inestable y posteriormente ya vamos a tener un fin de semana a pleno sol, así que a bancarse el frío que después va a estar el solcito para calentar en lo que queda del fin de semana. Bueno, a ver, algunos datos para actualizarnos en relación a lo que pasó hoy, sobre todo en materia de coronavirus. Bueno, hay un dato que tiene que ver con las personas, los santafesinos que todavía siguen en el exterior y que hay que repatriarlos y obviamente después de traerlos pasar esta cuarentena obligatoria. Son más de 300 los que están detectados y los que tienen que volver y ahí empieza el movimiento en los aeropuertos y todos estos protocolos que van a tener que darse. Recordá que ya llegaron muchos, pero que claro, todavía sigue habiendo un puñado de santafesinos que están en el exterior y que justamente la están pasando mal realmente y necesitan volver. Bueno, esto va a empezar a implementarse a partir de los próximos días, a partir de mañana y hasta el 5 de junio van a llegar distribuidos en 13 vuelos. Son 346 las personas de la provincia de Santa Fe que van a empezar a volver a partir de mañana. En otro orden, hoy sucedió algo muy extraño con el Papa Juan Pablo II. Vos sabés que había un cura en México que estaba dando la misa y le sonó el celular, agarró, atendió y del otro lado estaba el Papa. Mirá, vamos a compartir algunas imágenes de lo que pasaba en horas de la tarde. Esta es la imagen, el señor acá dando su misa como todos los días y en un momento le suena el teléfono y se va, desaparece, queda el monaguillo. Vamos a escuchar un poquito el audio. Gracias, Santo Padre. Con mucho gusto. Un abrazo de parte de ellos también y de mi familia. Que Dios te bendiga mucho, eh. Me acuerdo mucho de vos. Gracias, Santo Padre. Que Dios te bendiga. Adiós. Adiós. Le decía, bueno, ¿qué está haciendo? Dice, estoy dando misa yo. Bueno, saluda a tu feligrese, le dice. Bueno, gracias y que recen por mí. Después el contento dijo, señores, el Papa me acaba de llamar por teléfono y ahí todos aplaudieron. Bueno, se ve que obviamente al no haber misa, al no tener su actividad, Francisco agarra el teléfono y empieza a llamar a todos los números que tiene en la agenda y bueno, y le tocó acá al cura mexicano que no lo podía creer, después se le había dibujado la sonrisa de oreja a oreja. Vamos a habilitar el juego con nuestros columnistas y en este caso quiero hablar de un tema que es muy complicado a veces y tiene que ver con los chicos y las chicas que están en nuestras casas, no están yendo al colegio, están haciendo la tarea desde casa, los padres, las madres no están trabajando, están todo el día juntos. Cambió muchísimo la realidad y lo cotidiano de un día para el otro y es por eso que vamos a hablar con Fernanda Felice, ella es nuestra especialista en infancia y en niñez, para ver cómo se pueden encarar algunos de estos temas. ¿Cómo estás Fer? Buenas noches. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, acá tratándonos de adaptar a una realidad que si bien ya lleva dos meses, todavía no deja de ser complicada. Y sí, tenemos que aprender a comunicarnos a la distancia. Y sí, me imagino que, ¿y cómo se hace Fer esto? Porque, a ver, los chicos se dice, viste, siempre, no, son nativos digitales, son nativos digitales, pero la comunicación va más allá de lo digital, o sea, tiene que ver con lo humano. Yo creo que este tiempo de confinamiento obligatorio nos ha ayudado a desarmar algunas de esas falsas teorías. Y descubrimos que las niñas son niños, que la escuela es irreemplazable, que las maestras son imprescindibles, que la tecnología jamás puede compararse con los recursos didácticos y pedagógicos que puede ofrecer una docente. Y bueno, como vos bien decías, en ese sentido, las familias están agobiadas y preocupadas por esta situación, en la cual intentan hacerse cargo de un acompañamiento que se vuelve difícil, porque lógicamente son madres y padres, y no tienen la formación que tiene una maestra o un profesor para llevar adelante algunas tareas complejas. Y qué tipo de, no sé si decir recomendaciones o por dónde se puede ir para llevar un poco este momento de la mejor manera. Yo escucho distintas versiones, por ejemplo, algunas madres que dicen, no, yo hago la tarea todos los días con ella por más que no quiera. Otros que dicen, no, está un poco angustiado, respeto su momento, si nos atrasamos con la tarea, nos atrasamos y listo, no es la muerte de nadie. ¿Por dónde hay que ir? Lo primero que habría que decirle a las familias, porque las palabras siempre nos alivian, es que este momento es un tiempo para cuidarnos y para acompañarnos. Acá no hay urgencias académicas. Hay que comprender que esta situación, de alguna manera detenido, nuestras actividades no van a poder desarrollarse todos los contenidos curriculares que estaban previstos, ni las niñas y los niños van a poder acceder a ellos porque las condiciones dadas son diferentes. Entonces, si comprendemos eso, podemos comprender mejor también lo que le sucede a los chicos en este momento, que puede ser que a veces estén abrumados, que no tengas ganas de hacer las tareas, que haya dificultades al momento de realizar algunas actividades y también para que las madres y padres sean más comprensivos con ellos mismos. Entonces, bueno, la tarea se aliviane un poco en casa. Y del lado de los docentes y también las seños, ¿cómo se está encarando este tema? ¿Cómo lo es? Porque, o sea, llegó también de un día para el otro esta nueva realidad para los padres y los hijos, pero también para los docentes que tuvieron que adaptarse un día para el otro, una manera de dar clase que no es convencional. La verdad que es un esfuerzo enorme el que están haciendo. Y bueno, por supuesto, lo hacen del mejor modo posible, sin contar que llegó en un momento donde tampoco todos los docentes cuentan con saberes respecto del uso de la tecnología. Es decir, que además tienen que aprender para poder sostener este tipo de educación a la distancia, por decirlo de alguna manera. Si bien ahí, por el contacto que tengo con docentes, hay una bajada de línea interesante de parte del Ministerio de la Nación y otras personas que integran los espacios vinculados a la educación de las infancias, y es sostener el vínculo con las niñas y los niños, sostener los contenidos mínimos, no realizar evaluaciones. Por supuesto, puede haber actividades y tareas que de alguna manera permiten ir haciendo como ciertos diagnósticos de los aprendizajes que cada chico o chico está transitando en su casa, pero no las evaluaciones formales con calificaciones como se darían en el contexto del aula. Y también es cierto que, bueno, hay algunas docentes que tienen un poco más de exigencias porque hay instituciones privadas que también presionan para que haya muchas actividades y de esa manera no haya reclamos por parte de las familias al momento de agonar la cuota. Fer, por último, te quiero preguntar, a ver, por ahí algunas preguntas son personales, pero ¿qué hacemos con el tema de los horarios? Por ejemplo, a ver, mi hija ahora quiere levantarse a las 11 de la mañana y con la mamá le decimos, pero cuando tengas que volver a la escuela te tenés que levantar a las 7 y media y no te vas a acostumbrar, ¿qué hacemos? ¿La dejamos que duerma hasta las 11? ¿Que se levante a la hora que iba a la escuela? ¿Buscamos un punto intermedio? ¿Por dónde va la cosa? Quizás hay que buscar un punto intermedio. Voy a aclarar algo, es muy importante ordenar la rutina de las niñas y los niños. El gran desborde que hoy sucede en las familias es porque justamente la que ha desaparecido de Sena es la escuela, que es la gran ordenadora de la rutina en la infancia y en las familias, por supuesto, junto con el trabajo que cada padre o madre desarrolla. Entonces, incluso lo que mencionábamos antes, las tareas, las actividades que se les dan pueden servir para ir ordenando la rutina diaria junto con otras propuestas de juego o de actividades que se puedan compartir en familia. Pero bueno, por ahí le podemos dar esta licencia, no hace falta que se levanten a las 7 de la mañana. Claro. Porque la realidad es que no están yendo a la escuela y los horarios de todas las familias se han ido modificando. Es decir, que hay que tratar de sostener cierta rutina, cierta cotidianeidad que ordene la vida de las niñas y los niños, pero comprendiendo que es una situación diferente a la que habitualmente vivimos. Fer, la última. Sé que te encanta, después de conocerte mucho, el tema de las etiquetas, que es algo que te gusta mucho. Se está hablando de los pandemials, que son los chicos, las chicas que nacen en esta época. ¿Estás de acuerdo, no, con esto, me imagino? Esos, viste, no pierdan nunca oportunidad para sacar una etiqueta nueva. Mirá, hay que reconocerles la habilidad que tienen. Sí, porque, viste, los nombres son peladizos. Son niñas y niños que han nacido en una época diferente y tienen que aprender y están aprendiendo en circunstancias completamente difíciles. Y, por supuesto, las niñas y los niños siempre nos dan muestras de su capacidad creativa, lúdica y de aprendizaje. Fer, va a ser muy útil tu columna en este nuevo año porque siempre buscábamos temas para hablar entre los dos, nos mandamos mensajes y me parece que acá los temas están apareciendo solos realmente y es todo nuevo y está bueno aclarar algunas cosas o dejar al menos una opinión de lo que vamos viendo en este contexto. Así que te quería agradecer mucho por estar presente. Gracias a vos por confiar y ojalá que sí, que podamos acompañar a las familias y a las infancias a transitar mejor este momento. Muchas gracias, Fer. Una verdad. Así pasaba Fernanda Felice, especialista también en infancia en Inés, autora de libros Cuentos Desobedientes, que está también buenísimo, y con ella vamos a estar hablando durante este año tan especial, tan distinto, tan raro, a veces tan angustiante. Hay días que a veces la angustia nos tira para atrás, otros días que nos levantamos y estamos un poquito mejor. Esto es día a día. Bueno, para levantar, justamente, si es que te tocó un día un poco bajón, nos vamos a ir a la pausa con un clásico. La Flaca está eligiendo, me está poniendo temas para ir a la pausa, conoce mis gustos evidentemente. Under Pressure del 21 de mayo de 1982. Vos sabés que este tema lo compusieron Freddie Mercury con su amigo David Bowie. Lo cantan juntos. Nosotros vamos a ir a la pausa con una versión en vivo de Queen, de este temazo. Pausa y ya volvemos. La Flaca está eligiendo, a la pausa con una versión en vivo de Queen, de este temazo. La Flaca está eligiendo, a la pausa con una versión en vivo de Queen, de este temazo. La Flaca está eligiendo, a la pausa con una versión en vivo de Queen, de este temazo. La Flaca está eligiendo, a la pausa con una versión en vivo de Queen, de este temazo. La Flaca está eligiendo, a la pausa con una versión en vivo de Queen. La Flaca está eligiendo, a la pausa con una versión en vivo de Queen, de este temazo. La Flaca está eligiendo, a la pausa con una versión en vivo de Queen. Una radio que la rampe. Comunidad Fan. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Rosario, abierto, cercano, transparente. Un consejo que te incluye a vos. Consejo Rosario punto gov punto ar. Intercante. Una defina. Este temazo. Una crises. Cámara de Diputados de la provincia de Santo Sir John. Una noche. UnaРЕ modeled. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video